¡Suscríbete! Dar saldos y movimientos, cotizar, solicitar un préstamo, generar PIN para extracción de efectivo en cajeros de todo el país y mucho más. PICAD, la billetera virtual que te hace la vida más fácil. Contactanos hoy mismo y comenzá a construir el futuro que siempre has soñado. 3-4-0-1-4-3-5-0-50 o al 3-4-0-1-5-2-0-8-7. Construye 6 de junio Sociedad Anónima. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a Quorum, bienvenidos al programa Político de la Región. Aquí nos encontramos cada 7 días para tratar las problemáticas, las virtudes, qué es lo que ocurre en el ámbito nacional, también a nivel internacional, porque obviamente, como siempre decimos, en un mundo tan pero tan globalizado, tiene también sus repercusiones en nuestras tierras, en nuestros lugares, en nuestra región. Vamos a estar en el día de hoy con la Secretaria General de la Bancaria, seccional El Trébol, decimos seccional El Trébol, pero que abarca un amplio espectro, incluso hasta la localidad de Cañada de Gómez. Vamos a estar junto a Brenda Contreras, será en el segundo bloque. Y en esta primera parte, la verdad que hacía rato que queríamos poder contar con su presencia, y felizmente nos puede acompañar en la noche del día de hoy, Javier Meyer, el Intendente de la Ciudad de Las Rosas. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, el gusto de poder compartir con vos el programa y preguntarte, bueno, ¿cuál es la evaluación que llevas a cabo de estos, bueno, comenzando ya el décimo mes de gestión, tanto sea de Javier, mi ley en la primera parte? Bueno, a nivel nacional realmente venimos muy complicados desde hace mucho tiempo. Y yo te puedo hacer referencia a las cuestiones que me afectan directamente, como la ruta 178, con ausencia del gobierno nacional desde hace cuatro años hasta la fecha prácticamente. Todo el gobierno de Fernández no se tocó, no se abachó, no se hizo ningún mantenimiento. Y en lo que va el gobierno de Javier, mi ley, estoy hablando con vialidad nacional, con vialidad provincial. Yo sigo haciendo las intervenciones desde el municipio, más allá de que no corresponden. Pero hay respuesta, estuve hablando con la gente que hoy está nombrada en el distrito 7 de Santa Fe. Semana que viene van a estar haciendo una intervención prácticamente conjunta, ya que vialidad provincial me va a aportar materiales y vialidad nacional va a ir con maquinarias a hacer las reparaciones correspondientes. Entre reparaciones, que son temas paliativos, porque realmente hace falta una repavimentación mínimo que es lo de la traza urbana, que está muy muy mal. Sí, creo que no hay personas de la región que no haya reventado un neumático. Yo soy uno de ellos en los últimos cuatro o cinco meses, felizmente sin otro tipo de episodio. Pero bueno, cuántas vidas que también se pierden por allí, ¿no? Sí, es una situación delicada y bueno, espero que se aborde con la seriedad que corresponde, más allá del esfuerzo que se puede hacer del municipio. De lo que podamos pedirle a provincia como colaboración, bueno, en algún momento se va a tener que organizar vialidad nacional como corresponde y tomar las medidas necesarias. Yo soy hombre de transición, mi gestión es de transición, yo hace ocho años que soy intendente, este va a ser el noveno, y realmente fuimos detrás de cambios profundos en la administración pública de instalar un modelo de trabajo básicamente a derecho, porque el tiempo nos ha llevado a un sistema que no se ajusta a derecho, que está desfasado fuera de la ley, que no se está trabajando a estatuto, que los abusos se transformaron en moneda corriente y en algo permitido por la justicia. O sea, se fue lejos del derecho, lo que es no solamente lo que era la provincia de Santa Fe, sino el país. Y hoy yo creo que hay una suerte de ola de reordenamiento, no solamente a nivel provincial, sino también a nivel nacional. Hay gobiernos nuevos y bueno, hay que esperar a las medidas de fondo que se vayan tomando, más allá de las paliativas, porque hoy se van tomando medidas, pero las de fondo que son las reformas grandes laborales, las reformas estatutarias que son muy necesarias, tenemos que ajustarnos a estatutos nuevos, no podemos los municipios y comunas estar dependiendo de un estatuto que está totalmente transgredido, avasallado por los supuestos derechos adquiridos, que es una mentira. Son robos, nos estamos robando solos, porque se va por encima de lo que dice la ley, tanto con las horas de trabajo, por ejemplo, el estatuto dice que un trabajador categoría 8 debe trabajar 35 horas semanales, cuando se están trabajando 30, cuando no, perdón, sí, 35 cuando se están trabajando 30, o sea, 6 horas por día, y deberían ser 7. Por ejemplo, el 2% de antigüedad, que lo estás pagando hoy, lo pagan todos los contribuyentes, 2% anual, cuando el estatuto dice el 1. Y son cuestiones que fueron quedando enganchadas a actas paritarias, viejas, actas paritarias que solamente se hace cumplir esa parte, que es la del privilegio. Claro. Y después, bueno... Las obligaciones no están a la vista. Claro, la del privilegio se cumple, porque si nos basamos en ese acto paritario, bueno, paguemos el sueldo del año 87. No, el privilegio que se obtuvo en ese momento por una cuestión temporánea, circunstancial, que debe haber sido una crisis de ese momento, ¿no? Bueno, desde que vos llegaste al gobierno, pateaste mucho el tablero, digo, no solamente de la municipalidad de Las Rosas, sino que pateaste el tablero de las gestiones comunales y municipales, donde no solamente se empezó a observar en el ámbito provincial, sino también en el ámbito nacional. Sin ir más lejos, lo que fue el año pasado, ¿no? Con aquella situación de... ¿Cuántos días que duró de los paros municipales? Yo desde que asumí en el año 2015, diciembre del 2015, que fue una asunción, fue entrar a la nada, fui a recibir el mando solo, sin acta de traspaso, tuve que llevar a un escribano para hacer un acta, fue algo tremendo. Y con un paro, al otro día, fue algo... Sí, me acuerdo de ese momento y sinceramente hoy, con la experiencia que tengo, hay que tener muy mala sangre para hacer lo que nos habían hecho en ese momento. A la ciudad de Las Rosas, ¿eh? ¿Quién era el intendente...? En ese momento era Adrián Carletti, partido socialista, radical, estaba ahí mezclado. Pero bueno, venía realmente muy complicado con un sindicato que le tomó el mando desde el primer día. Nunca pudo tomar este hombre el mando, porque no es mala persona. Para mí nunca lo ve como un mal tipo, pero no pudo asumir el mando que debía, ¿viste? Porque realmente era pesado el tema. Yo entré decidido a todo, eso sí. Yo soy un hombre que cuando entiendo que lo justo va por este lado, no salgo de ahí, no hay forma. Bien. ¿Y hoy cómo está esa situación? Digo, porque bueno, la puja de intereses seguramente que sigue estando, pero nosotros vemos que cuando hay algún tipo de paros y demás, y que no tienen que ver con la gestión comunal, municipal, en Las Rosas se trabaja. Bueno, me fui de tema antes. Tuve tres meses de paro consecutivo en el 2016, cuando bajé sueldos literalmente duplicados. Que muchas comunas y municipios que se fijen en los residuos, porque pueden estar pagando mayor jornada laboral, responsabilidad jerárquica, que es el 100% del básico, según la mala interpretación que se hace del estatuto, o algún intendente sin vergüenza firmó ese suplemento, y responsabilidad jerárquica. Esas cuestiones, dedicación funcional, responsabilidad jerárquica y mayor jornada laboral. Los tres que estaban ahí duplicados en sueldo. Era duplica punto letra, viste, directamente no es Cravel. Bajamos 50 sueldos duplicados, que fue un cambio rotundo en la caja municipal, que es totalmente ilegal, nunca lo pudieron defender ante la justicia. Tres meses de paro. Pero no me hizo paro el empleado municipal. Ese paro fue un paro de la justicia, fue un paro del gobierno de la provincia en ese momento, porque no se puede admitir que tres meses los servicios públicos de una ciudad estén tomados por un grupo de personas, en el oeste, o sea, que cada uno hace lo que quiere. No, la justicia no operaba, nadie le puso coto a esto, y no se evaluaba la situación. ¿Por qué? Quedaban expuestos, porque los que se iban eran parte del gobierno. Los que me dejaban este muerto eran parte del gobierno provincial de ese momento. O sea, yo me tenía que ir, para que no se destape la olla. Y bueno, yo no vengo de la política, ni soy un tipo que tengo más aguante que otro. Pero sí soy un hombre totalmente convencido y soy un hombre de cambio. Yo hago los cambios necesarios y no hay costas en esto. Las costas son seguir padeciendo el mal, seguir padeciendo la enfermedad. Las costas no se pagan cuando uno se está sanando y cuando uno está saliendo adelante. Al contrario, es parte de un proceso. Por eso, cuando me preguntaba de los gobiernos provinciales, nacionales, yo creo que se está apuntando a cambios, pero no veo grandes quilombos. Y eso me preocupa. Porque cualquier privilegio que vos le sacás a un sector y se lo sacaste de verdad, nadie se queda callado y yo lo viví en carne propia. Tres meses en el 2016 y tres meses en el 2023. Cuando también, por una cuestión política, venía el año electoral, me quisieron destituir directamente. Tres meses de nuevo de paro el gobierno de la provincia que se cruzó de brazos. El mismo fiscal que estaba en ese momento, en aquel 2015, estaba ahora, que yo no sé por qué todavía. Mirá, destituyeron a la fiscal Descano por irregularidades, porque se llevó trabajo a la casa. Fiscal Santiago Tosco, tiene todas las causas de narcotráfico, las denuncias que hay de narcotráfico, todavía no vi un allanamiento. Dos veces, enfrente de mi casa, le pegaron a mi familia, me pegaron a mí, destruyeron bienes públicos, rogaron materiales de la municipalidad, filmado, atacaron a empleados municipales, hicieron un desastre en la rosa. 50 denuncias y no se le dieron curso todavía, y todavía a estas personas que están imputadas no fueron acusadas, todavía no las acusaron. O sea, vamos al proceso, terminemos el juicio una vez por todas. ¿Y por qué pensás que pasa eso, Javier? Yo no creo en que no hay tiempo, eso es una mentira gigante. Yo creo que acá hay cosas que van mucho más allá de lo que se le hace a veces es entender a la gente. Yo trabajo para la gente, por eso me banco lo que me banco y hago lo que debo hacer, sin vueltas. Y estas estructuras, vaya a saber por qué siguen ahí, por qué las sostienen. Yo también entiendo y quiero, a ver, supongo, por ahí hasta lo percibo, tiene que ver con otro tipo de delitos que se están encubriendo. Vos fijate que cuando lo hacen Bolsa Lescano, estaba con el tema de los puertos secos en la zona, y todas cosas que también pueden venir, pueden venir vinculadas al narcotráfico. ¿Y quién te dice que no están...? ¿Quién te dice? Supongo, puede ser, no lo afirmo. Bien, vos fuiste muy... recuerdo también de marchas, manifestaciones, que te tenían a vos como una de las voces principales, incluso afuera de la jefatura, denunciando lo que tenía que ver con la actividad narco. Sí, es tremendo eso. Pero más que denunciando, diciéndole en la cara, muchachos, no hacen nada, ustedes lo ven. Básicamente es eso. Hoy estamos en una coyuntura como sociedad complicada. Bueno, en su momento y vos lo dijiste, el gobierno de Perotti te dio la espalda. O sea, hoy, en estos ya 10 meses del gobierno de Pujaro, ¿cómo te encontrás? Hay otro tipo de contención, con el senador departamental fuimos a hablar inclusive con la fiscalía para que estos temas se empiecen a llevar adelante, a motorizar. Lo que estoy pidiendo, el intendente de Las Rosas, lo que está pidiendo no es esquivar la justicia, no, quiero justicia. Yo quiero que alguien pague lo que le hicieron a mi señora, a mi hija, los que le hicieron a mi ciudad, lo que nos robaron, el daño que nos hicieron en el rubro cesante de 6 meses. Los mismos tipos. Más allá de que hoy, con tutela sindical y todos los cesanteos, con una medida cautelar interna, porque el mismo fiscal y la misma jueza, la jueza Hualla, laboral, que la denuncié penalmente, tiene una denuncia penal por prevalicato, porque nunca observó todos los delitos que se cometieron, siempre observó la protección que hay que darle al obrero, y yo estoy de acuerdo en proteger al obrero. Mi papá se jubiló como empleado municipal. ¿Cómo no voy a proteger a un obrero? Pero no protejo delincuentes, no protejo apretadores y menos chorro. Entonces, cuando pasan estas cosas y la justicia no avanza como tiene que avanzar, bueno, uno se pone al frente de la manifestación, uno se pone al frente de sus vecinos, de su familia. Más allá de hacer mis actos de gobierno, yo nunca dejé de ser un ciudadano. Me siento lejos de la política, pero no porque, digo, soy antipolítico. No, 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 lo que uno percibe como política, a veces uno entiende como política que debe negociar, que debe dialogar con las cosas que no van, con las que están mal, y hay cosas que son innegociables. Bueno, podés permitir narcos en tu ciudad, no podés permitir que el empleado público abuse del vecino, que no le preste los servicios, que cobre el bono de la obra, vos no lo podés permitir. Eso es, para una persona que está al frente, si lo ponemos a términos bíblicos, un pecado mortal. O sea, no podemos nosotros dejar que eso circule como moneda corriente, lo que no va. Javier, en alguna oportunidad, en alguna entrevista que realizamos, vos decías, si no se roba, se hace, y acá están en los hechos. ¿Se puede hacer incluso con los recursos municipales? ¿O sí o sí se necesita de la coparticipación, se necesita de provincia, se necesita de nación? ¿La coparticipación de dónde sale? Sí, sí, sale de acá. Son todos recursos municipales, son todos tus recursos, son todos nuestros recursos. Todo lo que generosamente vuelve es un pedazo de lo que pagamos, es un pedazo de lo que pagamos de patente, de inmobiliario, de lo del 21% del IVA, es un pedazo de todo lo que nos lleva el Estado, y que tiene que volver sí o sí, tendría que volver en la mejor salud, dejar de tener estos sistemas zancos que son una vergüenza, porque los zancos son una vergüenza, como una comisión que trabaja a honore, se va a cargar la responsabilidad administrativa y financiera de un ente sanitario, cuando ese ente sanitario debe estar con ministerios, tiene cargo personal para poder administrarlo, para poder nutrirlo, están los recursos que se pagan en diferentes impuestos, porque tanto en el municipio de Las Rosas, como eso te lo puede contar la intendente de acá del Trebol, nosotros cobramos servicios que se prestan, nosotros no cobramos impuestos, los impuestos son los que no tienen una contraprestación. La contraprestación, sí, ¿cuál sería? La salud, la educación, la seguridad, que hoy está bastante complicada, y bueno, el gobernador, claro, está mostrando interés, está equipando con patrulleros en todas las localidades, ayer hicimos la entrega de patrulleros en Las Rosas, bueno, hay muchas cuestiones que están, veo que hay un interés fuerte en que se vayan modificando, y ahí vamos a empezar a ver los impuestos materializados, en patrulleros, en mejores escuelas, y por favor, a los senadores, a los diputados, cambien la ley Sanco, que es un bochorno, no puede una comisión que labura ad honorem, bancar una cuestión que tiene asignación ministerial con toda gente que está muy bien pagada. Acá tienen que laburar los que cobramos, nosotros, los que estamos en política, los médicos que están nombrados por provincia, pero no tiene por qué cargarse semejante responsabilidad, una comisión de ciudadanos, eso era en otra época, cuando la concepción era totalmente distinta, cuando los impuestos eran totalmente distintos, todavía muy pocos, cuando se crearon estos entes, el año de Sanco creo que es del año 67 la ley, o sea, venimos con una ley muy, 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 muy vieja, hay que cambiarlo, es algo que hay que hacer a nivel provincial, y hoy el gobierno provincial, teniendo una mayoría legislativa, yo creo que está en condiciones de operar sobre esta problemática que realmente nos afecta a todos, yo creo que Pujaro es una persona muy pragmática, y esto lo tendría que ver, enfocarlo como un problema inmediato de las localidades y resolverlo. Javier, recuerdo hace unos 4 años atrás, te había realizado una entrevista en la cual estabas queriendo armar un partido político a nivel provincial, en qué quedó todo eso, sigue estando por allí presento, o decís, no es el momento, era un pensamiento de aquel entonces y ahora estamos para otra cosa. No, el partido es tu idea, sos vos el partido, es tu proyecto de ciudad, de provincia, de país, de lo que sea, es tu proyecto, es el proyecto este, no afanar, pocos funcionarios, ese es mi proyecto, que después voy a aportar, aporto como político, como intendente, al intendente que me pregunta, al propio gobernador, gestiono con el presidente voy a gestionar, y marcándole las diferencias que tengo quizás, porque es lo normal, yo tengo mi propia idea. Y tengo un modelo para mostrar, en 8 años yo bajé la mitad de 240 empleados de planta, tengo 120. Pude despedir. 240, 120. De planta. Sí. Pude despedir gente, que es difícil, se puede despedir, y estoy pidiendo justicia, estoy denunciando la justicia para que sea justicia. Denuncias penales. Hice 130 cuadras de pavimento, terminé la red cloacal, no tengo más que hacer cloaca, terminé la red de agua potable. Ahora estoy muy preocupado por las bajantes del río, estoy haciendo perforaciones, porque quiero prevenir cosas que ojalá no pasen, ojalá de las perforaciones para regar las plantas, ¿no? Pero estoy haciendo eso, yo tengo reservas por, el equivalente en reservas, mirá, yo agarré la municipalidad con un millón de dólares en deuda, prácticamente. Nuestro saldo era totalmente negativo, si vendíamos todo lo que teníamos, quedábamos en ese momento todavía debiendo. Si vendíamos todos los bienes de la municipalidad, quedábamos debiendo en ese momento, eran 14 millones de pesos, en ese momento, año 2015. Hoy en esta municipalidad tengo, por decirte, una flota de 9 camionetas, la más vieja de 2014, todo Toyota. Tengo camiones volcadores 4, tengo compactadores 2, 3 barredoras, todo en funcionamiento, 3 retrocavadoras, 4 motoniveladora, bueno, herramientas de manos miles, tengo 13 tractores, que son los que llevan el carro, van acá, van allá, en el campo, equipos de arrastre, motoniveladora de arrastre. Todo esto está en funcionamiento, tenemos el agua y la cloaca a cargo nuestro, que eso, muchas municipalidades, está cooperativizado, esto está a cargo nuestro, que hoy nos genera un déficit de 20 millones de pesos por mes. Ese es el rubro puntualmente, porque hicimos los números, porque agua santafecina, bueno, desde el 2018 no actualizaban la tarifa, que fue un error del gobierno anterior, la actualizaron, que fue casi un 4.000% el metro cúbico de agua, bueno, se fue muy arriba, y esto lo tenemos que trasladar al contribuyente. Hoy tenemos ese déficit y lo vamos tratando de acomodar hasta que lleguemos al 1 a 1. Y a pesar de todo eso, y de la obra que se está ejecutando hoy, también aporte del gobierno provincial, con el gobierno provincial hemos gestionado 9 cuadras de pavimento en un proyecto anterior y tenemos 8 más ya para firmados por un planning career, la verdad que muy bien la gestión provincial realmente nos está dando una mano enorme, dos aulas, dos nuevas aulas, uno para la escuela Ignacio Crespo y uno para la escuela Rivadavia, y yo celebro esas cosas y acompaño a fondo. Más toda la obra que se va desarrollando, las 130 cuadras de pavimento, lo que se ha capitalizado el ciudadano rocense, programa de luminaria no lo detuvimos, estamos siempre, bueno, vamos a hacer un programa 10 cuadras más, 10 cuadras más, hacemos la columna, polantamos, cabezales, y a pesar de todo eso, hoy tenemos una reserva, pagamos los sueldos ayer, hoy impactaron, hoy me dan el informe de caja y estamos en 1.563 millones de pesos de reserva. O sea, el equivalente prácticamente a un año de salario. ¿Y eso que está en plazo fijo? ¿Cómo es? Y mayormente ahora lo estamos administrando, lo estamos invirtiendo un poco más, pero tampoco nos queremos ir tanto con las inversiones, porque lo dejá dentro de una hormigonera, caño para colombianos, tenemos un montón. ¿Y eso cómo es? Porque además han industrializado la municipalidad, o digo... Funcionan los talleres, la herrería, funciona el taller mecánico, a la medida que se puede, tercerizamos muchas reparaciones, inclusive acá tenemos proveedores de acá del Trébol, que nos hacen reparaciones, inclusive como salgo de acá, voy a ver un proveedor que tengo que ver una máquina, que me está reparando, pero, yo siempre digo, el problema es, y el problema que tienen la mayoría de los intendentes, es que tenés que controlar mucho, mucho la persona, tenés que controlar los que tenés abajo tuyos, los empleados, el problema de acá son las canillas, ¿viste? ¿Cómo está conformado tu gabinete? El organigrama municipal, ¿cómo es? Bueno, tengo dos coordinadores, el secretario de Planeamiento, coordinadores, como los quiera llamar, que es Josefina y Guillermo, que son un arquitecto y un maestro mayor de obra, tengo un jefe de obras y servicios, que sería el armador de toda la maestranza, que es el que distribuye los servicios y controla el servicio diario, tengo el director de legales, que es el que ataja todos los penales ahí, el que está conmigo desde el inicio de la gestión, la secretaría de Hacienda, que era una señora de planta permanente, y cuando cambio del secretario de Hacienda, la relevo del cargo, y yo no me fijo si me quería o no me quería, si es del partido o no, yo me fijo mucho en la eficiencia y la confianza que le puedo tener a la persona. Básicamente lo que tenés que cuidarte acá es que no te roben, porque el problema de lo público es que se lo roban todo, no hay otro, se lo roban. Javier, de cara al futuro, si hablamos de Javier Mayer, ¿cuál es tu idea, tu desarrollo profesional? Hablando de la política como una profesión, ¿no? A mí me gusta la política, pero Argentina va a seguir remando en dulce de leche, eso no me cabe duda. Yo siempre pensé que con un ejemplo, con un botón de muestra ya bastaba, ¿no? Para ver el traje. Pero no fue así. Y no es así. Hay que luchar mucho, hay que romper estructuras, las mafias están instaladas, hay que darle... le guste a quien le guste, hay que terminar con el narcotráfico dentro de la política, de la fuerza pública, hay que terminar con eso, no hay otra. Y cuando inocentemente la gente dice, quiero seguridad, le digo, che, bueno, pero hay que borrar los narcos. Ay, pero tengo miedo. No, entonces no pido seguridad, porque el padre y la madre de la inseguridad, del que te roba, de muchos factores que fueron mutando en nuestra sociedad, están totalmente vinculados al consumo de drogas, totalmente vinculados. Y el volumen de ITA que maneja esto es lo que genera fiscales impresentables, jueces delincuentes, políticos chorros, porque hoy no te confundas. Vos decís, yo quiero ser... me encantaría ser presidente, pero, a ver, tenés menos problemas que siendo intendente, porque ser presidente tenés el ejército, tenés una estructura abajo para poder acomodar el asunto este. La única condición que hay que tener es estar muy limpio y estar muy decidido. Porque cuando vos no podés tomar medidas, no es que tenés miedo, no es porque estás suyo como una papa, porque te saben algo, tenés muerto en el ropero. En algún lado metiste la pata, lamentablemente, y ya no estás calificado para tomar las decisiones. ¿Cómo te ven tus pares? No sé. ¿Cómo pensás que te ven tus pares? No, qué sé yo, yo pienso en mi trabajo, tengo mucho trabajo en Las Rosas, y sinceramente, yo no miro de lo que hace de al lado, tengo una ciudad a cargo, y sí tengo que mirar cómo me está viendo el vecino. Si el vecino todavía me sigue viendo como un tipo digno del cargo, si el vecino me sigue viendo como una persona que merezco estar donde estoy, administrando una ciudad, ¿no? Porque uno lo tiene que ver también desde el punto de vista, romantizar un poco esto, porque si te ponés a ver en el punto de vista, si te conviene económicamente, no, yo me fundí, yo tenía un negocio y no tengo más. Fuera de joda, el que hace plata en política, es porque un ladrón roba. El que hace plata en política está robando. Vuelta en política no hace plata, yo cobro un sueldo, cobro 2.600.000, 2.600.000. Ahora con la modificación jubilatoria voy a cobrar menos. Pero no es plata para, no, así es plata. Yo no me voy a retirar de la política, me compré tres departamentos, tengo una propiedad en Córdoba. No, no, le pago el estudio de manera y nada, me como dos horas a una semana. O sea, el que hace plata en política es un ladrón, está afanando, un delincuente, está levantando la mano por plata en el Congreso, o está en algún curro con los proveedores. Mirá, lo más fácil que hay es robar. En el Estado lo más fácil, yo no sé por qué tengo esa caja, porque corte kiosco, corte kiosco, 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 y hay que cortar kiosco, no hay otra. Y la gente cumple, la gente cuando ve que las cosas se hacen, te va a pagar la tasa, el servicio. La coparticipación, no lo voy a negar, viene de provincia, realmente eso se cumple a rajatabla, de nación también. También coparticipaciones entran. Pero bueno, si cambian los sistemas, nosotros, el Trébol, las Rosas, todas estas ciudades que están rodeadas de campo, si nosotros no les mandamos plata a provincia y nación, nosotros tendríamos que tener un puente que cruce la ciudad de un lado a otro por arriba. Pero ¿por qué lo hiciste? Porque no sabían que era hasta la plata. Es así de simple esto. Por eso a veces me duele todo lo que nos falta, como una ruta nacional hecha mierda, como el hospital que lo tengas que administrar vos después de tu laburo, que es una vergüenza, gratis, y que después de un tarado venga todo y te diga una vergüenza, el zango no hace nada, pero este tipo está colaborando. Acá tenés que ver quién maneja la plata de la salud y por qué no se está invirtiendo en lo que corresponde. Nosotros tendríamos que tener todos, las cabeceras de departamento, por lo menos, cada cabecera de departamento. Una terapia, muchachos. La debemos tener. Nos gusta y no instala la plata. Es mentira. La plata, lo que sobra es riqueza en este país. Y también sobran ladrones. Por eso estamos como estamos, lamentablemente. Y no me voy a cansar de decirlo, cuando no se roban, los pueblos crecen. No se roba y los pueblos crecen. Cuando los funcionarios no afanan, los pueblos crecen. Y afanar no quiere decir que el funcionario agarra, saca de la caja diaria, se le lleva al bolsillo. No, hay muchas formas de afanar. Poner 40 tipos en lugares que no hacen falta, eso es afanarle, está afanando a la gente. Estás poniendo gente que no está cumpliendo con tareas efectivas, estás pagando algún sobresueldo. Y como te dije al principio de la nota, es muy importante la millonada de mangos que estamos perdiendo todos los municipios por estas normativas que se impusieron hace décadas y no volvieron para atrás. Imagínate, un plantel. Yo tengo en mi municipalidad 120 personas en planta, hace una hora por persona, 120 horas por día, se de cuenta que no fueron a laburar 20 tipos. O sea, es gravísimo. Es gravísimo todo eso. Y es plata. Vos traducilo a 20 salarios más, mucha plata, finalmente. Muchísima. Y el 2% de antigüedad, ni hablar. Una persona que tiene 30 años de antigüedad está cobrando el 60% del básico por solo el hecho de haber marcado tarjeta. O sea, y son cuestiones que están fuera del estatuto. Y eso perjudica también al empleado. ¿Por qué? Porque, ¿qué intendente va a pasar gente a planta hoy? Cuando nos pasa a un sistema que no funciona. Por eso hoy está muy mal todo eso. Está mal cómo se fue haciendo abuso e inventando derechos, siendo fuera de la ley. ¿Derecho? ¿Qué es derecho? Derecho es lo que está normado. Estamos a derecho. Estamos a norma. Derecho, cuando vos por encima de la norma, no, eso es un abuso. Y no hay vuelta. Javier, gracias por tu tiempo y por acompañarnos en la noche de hoy. Muchísimas gracias a vos y un gran saludo para toda la gente en Trébol. Javier Meyer, el intendente de la ciudad de Las Rosas, bueno, explicando un poco cómo ha sido su proyecto, su forma de hacer política pronto a cumplirse en 9 años, donde muchos miran a Las Rosas y a la gestión de Meyer como un faro a seguir. Breve corte y al volver, la secretaria general de la bancaria, seccional El Trébol, Brenda Contreras, junto a nosotros. La más avanzada tecnología en diagnóstico por imágenes ya está disponible en la región. Diagnos, especialistas en diagnóstico por imágenes. Sede Central, Rivadavia 1046, San Jorge, Sede Juventas, Boulevard 25 de Mayo 1678. Nos unimos. Nos unimos. Estamos todos. Juntos somos uno.